hola gente estoy acá voy a estar reaccionando López Galicia sigue mandando tos esto me han dicho que es un beef a crie yo escuché el beef te crie no le voy a mentir me dio lástima pero bueno ya lo mató Robledo lo mató Otten y lo vuelven a matar ahora no lo sé vamos a ver qué onda con este beef que va a soltar López realmente López me parece muy bueno soltó muy buen beef contra de la osa aunque realmente creí que de la osa le había ganado siento que López el re plantó y me gusta bastante como es su actitud vamos a ver si en este tema consigue darme esa impresión de parcherlo al medio como hizo o sea con algunas barras que escuché hacia de la osa que dije guau vamos a ver qué onda con este López es triste como acabaste llevas chupando del porco fama desde que empezaste ahora que ya nadie te quieren subando ya que mamando no ganaste fama puta ahora lo intentas tirando haciendo rap no triunfaste probaste con reggaeton contrarte falta probar bachata a ver si coges tirón pero o sea le todo le estaba enterando de lo del porco que es lo que más sonó no porque yo igual yo ni sabía quién era crie pero sí sabía quién era porco casualidad no sé pero ni puta idea de quién era cría hasta este beef realmente que tiró a todos y se nota no como no ganó fama o sea tirándole dios mamándosela al porco entre comillas ahora quiere ganarla tirándole a todos que sos hoyo pero dilo el problema no es el estilo que cantes el problema eres tú que no tienes estilo dices que te ríes de mí por el youtube eres muy bravo a ver si te ríes de mí cuando te enganchan en privado tu juega maricón yo voy de frente ya hubo quien después de que lo enganche rectificó pública a todos los que preguntan a todos me recuerda mi vida con lopi la historia que subí el otro día es agua pasada y me siento mal por alimentar la bola sinceramente no me atrepiento no hay que hablar de la gente sin conocimiento y menos por las redes he hablado con él aquí en galicia y lo hemos zanjado hablado como hombres no quiero más mensaje no es historia de ese ese otro ahí que rapea que ha hecho tema con totekin creo y todo creo que es ese no lo sigo pero lo he escuchado lado tu juega maricón yo voy de frente ya hubo quien después de que lo enganche rectificó públicamente y tu ti pero lo enganche o sea hay una palabra que es como que los peces que lo paré rectificó o sea es como un poco de beef hacia el pibe también ese y crees que la tiradera está dura y lo único que tiras tu prestigio a la basura eres muy de barrio pero te has mudado del tuyo porque todos saben que eres una rata sin orgullo donde vi y está usando la misma base que usó en el primer beef que tiró de la osa porque realmente creo que es la misma base ella dices que vas a comprarle una casa a la mamá y aún vives en la de ella y la gente que tengas con oh 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 López que López 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 que bueno oh lo esta torturando digo tonto solo te chupan la polla hoy como tu ayer se lo hacías al porco osea que se irán vas a tener que estar en serio cuando veas que hay que currar en la vida y no hay mas remedio no se pa que me nombraste si nos vimos par de veces pero bueno los tontos solo dicen gilipolleces igual dijo López sabes que voy a ver que onda con el beef donde lo nombró cree en la parte de López que había hecho exactamente López por medio eramos dos niños que andaba buscando el sueño y te vi hijo de la calle cuando estuviste en San Roque te temblabas las manitas como cambia la gente con un millón de visitas me rio de López y esto es todo casita me rio de López y esto es todo casita me rio de López y esto es todo casita me rio de López y esto es todo casita con eso ya dicto su sentencia igual darte fama cuatro días sinceramente porque la fama es un tiempo pero el respeto para siempre y tu lo perdiste viste delante tu propia gente usando un beef sin motivo para conseguir oyentes te enfadaste porque no te di señal para hacer un tema porque estoy a mi vida tengo cosas y problemas hay con quien tengo temas que nunca damos concretado y no me enfado con ellos pa como un niño mimado oh amigo lo esta matando lo puedo creerlo será el beef mas duro que le han hecho a cría hasta ahora pua amigo además que no eres nada mio crío no me nombres mas ponte pa tu music no pa la de los demás y ya acabo rectifica espero que lo entiendas solo tienes dos opciones después de hacer esa mierda unas pedirme disculpas decir que fue un calentón que sientes faltarme respeto y que esto es una lección o contestarme como el de la invención tras invención no contestarme como el de la invención tras invención no te metas por ahí López no te metas o contestarme como el de la invención tras invención quedar delante de toda España como un maricón dices que te ríes de mi bobo ahora se te aclara eso es una mentira hasta que lo hagas en mi cara si tanto hombre eres dices que te ríes de mi te pago un viaje a Galicia a ver si te ríes aquí que vas a de gada gada este beef lo esta destrozando por todas partes le esta desmontando totalmente dirme ahora que mi oro es de mentira que lo que digo en canciones es mentira que el que vende no lo dicen las payasadas de siempre que soy un don nadie y que me pega la gente pero si vendo mi oro comes tres años y pico me compre una casa sin trabajo pero no trafico inventarte fin 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 no es que amigo lo mato aca en esta parte del video yo estaba muerto otro cuento es desprestigiar lo que valgo pero todos me pedís hacer un tema en el fondo será por algo así que di lo que quieras de mi ya se sabe todo haz las paces como un hombre o muere como un mongolo dirás lo que cualquiera así que oye si me tiras ya ni te contesto yo le digo al blessed que te folle que puta idea que no es el blessed chupadle la polla a todos los raperos que mentís en las canciones y sois unos cuentistas que nunca pasasteis hambre ni problema si vivís de cantar que sí y dar una imagen pública que es incierta y ni tenéis cariño a la gente que os apoya que no queréis más que fama yo soy pero pero y con 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 esto que le están haciendo no quiere más nada sigo haciendo esto con la ilusión del principio hablando de mí hablando de lo que me pasa hablando de la verdad un rapero tiene que hablar de la verdad y cuando no tiene nada que contar callarse la boca porque se ve que no sentís la música ni nada manada de capullos me lo follo en plan orgía el panorama será suyo si pero la calle es mía guau guau muy bueno realmente creo que la rompió bastante a ver esto no tres cruces una por robledo otra por el otten y ahora por el lópez fin amigo fin